Hola chicos, ¿cómo están? Estoy en Ica, acabo de llegar. Pues, viajé con mi familia, creo que no es su... o sea, no he grabado todo porque el celular se me apagó. Pero ahora nos vamos a dirigir hacia un campo que se llama... la Huacachina, se conoce en esta ciudad. Y pues, vamos para allá. Hola chicos, ¿cómo están? Les presento a mi preciosa hermana y hermana que está aquí. ¿Cati, a dónde vamos a ir hoy? ¡Hola, Lili! ¡Hola, Cati! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Lili! Mi hermanita no quiere salir. Pero yo les voy a grabar todo desde aquí, en mi canal. Espero que se diviertan mucho. Miren, les presento a la hermosa Dara. Y llegamos, estamos en la Huacachina. Ahora estamos yendo al otro lado del lago por Dara, porque queremos que se divierta más en la arena y todo. Ella recién está conociendo todo. Y ahí va Dara, intentando conocer todo. ¿Es la primera vez que sale? Claro, está conociendo, pues. Está conociendo todo. Es la primera vez que sale, ¿no, Cati? Sí, es la primera vez que sale, que la traemos aquí. Normalmente ella sale al parque, o sea, está acostumbrada al parque. No, así que haga mucho tiempo. Ahí hay un pepito hermoso. Y allá está Dara. Dara, ¿cómo estás, bebé? Ay, qué linda. Vamos a ir allá. Allá. Ahí, ahí. Para que Dara pueda divertirse mucho. Y llegamos, chicos, al lugar. Pero, ¿saben qué es una super hiper mala idea? Ir de viaje familiar. Ah, ya. Ir de viaje donde tu hermana. Y no llevar zapatillas. O sea, yo solo llevé unas sandalias altas. Y unas sandalias. Y ahora estoy sufriendo para subir a esta arena porque no tengo zapatillas. ¿Quieren ver? Miren, miren lo trágico que es. Tengo estas sandalias. Y les juro que es muy difícil subir. Allá van todos. Y yo estoy abajo. Acabo de decidir que... Adiós, sandalias. Les juro que estoy más preocupada por las sandalias que por mis pies. Entonces, me acabo de quitar las sandalias para poder subir. Ok, bueno. Estamos subiendo hasta la cima. Pero que terrible. En serio, me estoy cansando. Ok. Los hablo. Cuando llegue a la cima, o sea... Dos mil años más tarde. Llegué. Llegué. Oh, por Dios. Me cansé. Miren. Estaba ahí abajo. Y aunque no parezca mucho, créanme que no parezca mucho, pero una vez aquí arriba, me di cuenta que hay un camino y creo que está atrás de mí. No sé si ven este sector. Ya. Ahí se supone que hay un camino que es más recto y no es tan inclinado. Y, o sea, a mí me hicieron ir por el camino muy, muy inclinado. Y se los juro que estoy súper cansada y quiero desmayarme. Porque, como sabrán, yo soy muy gordita. Así que es uno de los motivos por los cuales también tengo que bajar de peso. Oh, por Dios. Les juro que me cansé. Pero bueno. Vamos a seguir. Creo que ahora vamos a ir a los tubulares. Y les voy a grabar todo, todo, todo. Absolutamente todo. Para que tal vez ustedes también vengan a la Huacachina, que me parece muy, muy bonito. Y bien, vamos. Y creo que por fin vamos a subir a alguno. Espérate, Katy. Y acá vamos a subir a los tubulares. Ahí está mi mami, mi papi. Mi mami saluda. Papi. Y acá vamos. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Y aquí vamos. ¡Suscríbete! 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 Llegó mi hermana y hasta mi papá que ya lo dejitó Almitén sentada Chicos, yo me deslizaría ya, pero ya vieron la última vez que me pasó cuando intenté subir una montañita y no era tan alta, esto es peor. Así que solamente voy a grabar. Claro, para mi hermana la flaca no es nada, pero para mí es demasiado. Y mira, se van a deslizar más personas. ¡Wow! Adiós a mi hermana intentando subir bien. Si ella no puede, que es súper flaquita, ¿qué voy a poder yo? Y lo logró. Bueno, según mi hermana dice que este es muy chiquitito. Dice que hay uno grande. Dice que hay una grande que si te recogen, tal vez en esa si me deslizé porque me van a recoger. O sea, mi único problema es subir este monte, que de verdad lo odio porque de verdad me hace doler mucho el corazón. Más que un ex que me rompió el corazón, ¿ok? Ya, ya sí. Bueno, vamos a seguir jugándonos a deslizarnos. Ahí va mi hermana. Ya le gusta deslizarse ya. Ahí está mi preciosa hermana, qué linda. Y otra vez va. Y yo. Digo, mi preciosa hermana y se aparece ella. Ella es mi hermana, es Katy, creo que no es el nombre de su nombre. Es la bonita de los ojos. Todas somos lindas. Como yo. No, yo soy la más bonita. Sí, ella es la más bonita porque ella tiene los ojos grandes, las pestañas rizadas. Y su cabello es ondeado, bonito. Pero tu cabello es lacio también. Pero ella no se cuida. Es que me encanta comer. Pero no, chicos, ya estoy haciendo esta dieta. Miren, si ella no puede subir, estoy cansada. ¿Cómo que no puede? Sí puede. Pero está... Entonces yo estaría pe... Se terminó cayendo, ven. Ya, traiga la cara. ¿Qué le pasa? Es que eso duele. Es que en serio, yo lo entiendo porque eso de verdad duele. No, un costadito. Más que el viento está súper fuerte. Es como que no puede respirar bien. Bueno. Y allá está mi papá que tampoco puede. Se quedó ahí. Ya no avanza, ya no da para más. Papi, saluda. Ya no puede más. Estamos en uno más grande. La baja vez, mucho más grande. La niña valiente va. ¡Qué chato del baño! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡No lo ves! ¡No te ves! ¡No ves! ¡Ay! ¡Ay, mi papá se ha deslizado! ¡Abre, abre, abra! ¡Abre, abra! ¡Yo, hijo, hijo! ¡No, no te ves! ¡Ay, no te ves! y ahora va mi hermana la valiente no suba amigo no suba ya yo la recojo bueno chicos voy a bajar por ustedes 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 12 13 13 14 14 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 18 18 18 18 19 18 19 20 20 19 21 22 22 23 19 19 21 22 22 19 22 22 22 22 23 22 22 22 23 23 22 22 22 23 23 23 23 24